Otras capturas en Ciudad Bolívar y con un hecho que ocurrió hace dos semanas en el sector del Lucero Bajo donde acaban con la vida de una mujer, la asesinan tres personas, la policía comienza la investigación y a través de las cámaras de seguridad da con estos dos personajes que ayer estaban transitando por el mismo sector. De inmediato los capturan y ya fueron entregados a la fiscalía.